Hola a todos y todas, hoy os traigo un tip casero y se trata de una receta para hacer un esfoliante de labios que es super fácil y para el que solo se necesitan dos ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar zumo de limón y también azúcar. Echaremos el zumo de limón en una taza y después echaremos el azúcar hasta que sobresalga el azúcar del zumo de limón. Una vez que ya hemos echado los ingredientes en una tacita como esta, voy a cogerlo con el propio dedo y cuando tengamos ya una masa como esta así consistente de zumo de limón y azúcar, simplemente nos lo tenemos que empezar a dar por los labios, frotando. Con el azúcar lo que vamos a conseguir será arrastrar las impurezas y las pieles muertas y con el zumo de limón lo que vamos a hacer es alisar la zona y también suavizar los labios. Una vez hecho esto ya simplemente tendremos que limpiarnos los labios y ya podremos aplicar nuestro labial favorito. Y bueno pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo. Y bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!